Pablo Serrano, en nuestros estudios, presidente de la CEOL, de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sociales Libres. Con él estamos para hablar dos temas importantes. El tema del despido de los trabajadores de servidores públicos y el otro. Cada mes, en esta temporada, trabajadores, empresarios y el gobierno nacional se reúnen para analizar un incremento para cada año, es decir, para el 2012. Parece que en los próximos días va a haber reuniones entre estos sectores, no se ha anunciado hasta el momento. Pero, ¿cuál es la propuesta que trae el sector sindical en el país? Y también, ¿cuál es la propuesta desde el gobierno y el sector empresarial? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Quiero comenzar con esta pregunta, que formulada en la parte final, el incremento salarial, ¿cómo van estas negociaciones? Mire, desafortunadamente, vemos que en nuestro país no se está haciendo a ciencia cierta una relación económica-salarial. Por cuanto usted sabe, de que la misma constitución de la República lo dice. Que el salario será el que cubra el costo de la canasta básica familiar. En este concepto sabemos, la ciencia cierta, que estamos en 270 dólares. Y se ha planteado un incremento del 5%. Esto quiere decir, 15 dólares, que llegaríamos más o menos a 285, 290 dólares, en el peor de los casos. Pero con esto estamos contraviniendo, fue lo que dice la misma constitución. Que el salario será el que cubre el costo de la canasta básica familiar. Sabemos, la ciencia cierta, que el costo de la canasta básica familiar está en los 580 dólares. Entonces, ¿cómo creemos y cómo queremos hacer? Tendremos que hacer un ajuste real y verdadero, en consecuencia, a la relación real que se ha dado. Usted dice, se ha planteado. ¿No participaron ustedes en ese planteamiento? Mire, nosotros estamos a través de nuestro delegado, porque de todas las centrales sindicales delegamos a un compañero. Para que él sea quien plantee, para que no estemos ahí todos sin poder ponernos de acuerdo. Entonces, primeramente nos reunimos, compañeros que conformamos del Frente Militario de los Trabajadores, en un análisis y la resolución es que el salario tenga que cubrir el costo de la canasta básica familiar. ¿Cuánto es eso que piden ustedes? 580 dólares es lo que tiene que ser. ¿De incremento o de lo que va actualmente? Digamos prácticamente, que se tome en consideración los preceptores que se había hablado en algún momento del 1.6, que para eso fue el censo que se realizó. Para los amigos televidentes, ¿en cuánto en dólares? ¿Cuánto debería ser ese incremento? Porque desde el gobierno dice 15 dólares. ¿Desde los trabajadores? Nosotros nos mantenemos que tiene que ser el costo de la canasta básica familiar. Esto quiere decir los 580 dólares que está al momento, el costo de la canasta básica familiar. Muchos dirán, pero este señor está loco. Pero nosotros la ciencia cierta vemos que 270 dólares, o el peor de los casos, que se llega a los 290, pero vamos a ver la ciencia cierta de que no está avanzando para cubrir lo que es educación, lo que es vivienda, lo que es gastos, agua, luz, teléfono. Ahora sabemos de que el teléfono ya no es un lujo, ahora es una necesidad. Educación, transporte. Entonces, en relación a esto, sí tenemos que hacer un análisis real y concreto en que tiene que cubrirse el costo de la canasta básica familiar. Estamos diciendo, una y otra vez, que tiene que respetarse los derechos constitucionales de los trabajadores, la ciudadanía en general. Ustedes piden un incremento de 220 o 230, por ahí más o menos. De no darse esto, como sucede cada año, y que el incremento se da por parte del gobierno y que se lo acepta, no es una medida, no hay otra medida que tomar la decisión y acogerla. Mire, en el peor de los casos, tendremos que analizar y tendremos que ponernos de acuerdo en un diálogo tripartito en el cual se tome en consideración muchos factores. Así han sido los diálogos de cada año. Pero, por supuesto, pero lamentablemente, finalmente lo que siempre nos han impuesto es lo que el régimen actual lo ha dicho. ¿Cuándo están continuando esos diálogos? ¿Se han iniciado? ¿Cuándo van a darse? Mire, están, ahorita los compañeros, están en el proceso del diálogo. Capaz de que se puedan ponerse de acuerdo y poder llegar a una relación concreta, real y precisa en relación a lo que tiene que ser el salario mínimo vital. Vamos, el día, uno de estos días de esta semana, que está por terminar, acudieron a la Corte Constitucional. Hablar acerca del Decreto 813, justamente la defensa de los trabajadores, de los servidores públicos que han sido despedidos. ¿En qué quedó el tema? ¿Cuándo se va a dar una notificación o un pronunciamiento real? Mire, tuvimos, antes de ayer, la audiencia en la Corte Constitucional, en la cual estuvimos todos los actores. También estuvo de parte del gobierno el señor Alexis Miller, el ministro de Relaciones Laborales. Pero con mucha preocupación vemos nosotros de que justamente el señor procurador también se manifestó y resulta que ya se pronunció. Pero si nosotros decimos que es la inconstitucionalidad del 813, porque hay una mala interpretación en el artículo 47, literal K, donde, que dice, por compra de renuncias con indemnización, pero no dice con compra de renuncia, de renuncia obligatoria. Entonces, aquí hay una mala interpretación. Porque aquí dice, por compra de renuncias con indemnización. Esto quiere decir que si es que yo quiero vender, le vendo la renuncia. Voluntariamente. Voluntariamente, pero no tiene que ser... ¿Y renuncia voluntaria la de hoy? No, pues sabemos la ciencia cierta que esto, que esto es obligatorio y es interpuesto. Son 3.000 trabajadores que están en el empleo. ¿Vienen más? De lo que sabemos que para este mes se pretende liquidarles a otro grupo de unos 800 o a 1.200 compañeros servidores públicos. Me decía, pero este tema, ¿no le competía a la Corte Constitucional o sí? Mire, nosotros presentamos la demanda para que se pronuncie. Nosotros no estamos pidiendo una cosa de lo que más allá, la misma Constitución de la República nos garantiza. Y la misma lo se lo dice. Entonces, aquí hay una mala interpretación. Y lo que se ha encogido de este tema es de que en el artículo 47, literal K, dice, por compra de renuncia con indemnización. Pero yo lo que pregunto es, si es que yo no quiero vender la renuncia, resulta que lo que yo quiero es seguir manteniendo la fuente laboral. A mí no me interesa el dinero. Porque lo que... Aquí dice la misma cuestión de la República del Ecuador. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? El trabajo es un derecho y un deber social y un derecho económico. Fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno derecho al trabajo y su dignidad. O sea, aquí no estamos pidiendo una cosa más, que sea la estabilidad laboral. Tienen ocho días para pronunciarse. Tienen ocho días para pronunciarse. ¿Qué aspiran de ello? Mire, nosotros pensamos y creemos que en nuestro país todavía existe justicia. Pero en el peor de los casos, donde que no se crea conveniente, donde que no, no se adopten las medidas como tienen que ser, con la ley en la mano, con hecho y con derecho, sin interpretación de las cosas, sino que simple y llanamente se aplica como tiene que ser. ¿Por qué en vez de que a usted le obliguen a que venda su renuncia, era más práctico que saquen un comunicado? Ok, ya. ¿Qué conocen ustedes de estos tres mil trabajadores que han sido pidiendo y los que vendrán? ¿Van al desempleo, van a formar sus propias empresas o se van fuera del país en el tema migratorio? Es que ese es el peor de los casos. ¿Qué conocen ustedes? Porque, porque a ciencia cierta, nosotros diríamos de que se tenía que, para los compañeros que se acogían a la compra de renuncias, ¿qué es lo que pasaba? Que tenían que haberles dado algún tipo de curso capaz de que puedan invertir esos recursos y puedan formar una microempresa, puedan poder de aquí para mañana subsistir. Porque no nos olvidemos que atrás de un trabajador, de una trabajadora, de un servidor público, de una servidora pública, existen, existen responsabilidades y tienen deudas e hijos que mantener y educar y sacar adelante. Ya, ¿qué conocen ustedes? ¿Van a la migración? Mire, definitivamente sabemos a ciencia cierta que muchos de ellos van a migrar. Porque aquí en nuestro país resulta que ya no hay oportunidad. ¿Cómo entender la migración cuando en otros países no lo hay como en la propia Europa y en España? Pero desafortunadamente muchos de los compañeros, como no tienen a ciencia cierta un criterio formado en lo que es de migrar, muchos de ellos pensarán que voy a invertir también. Son servidores públicos, con criterio, conocimiento. Lógicamente, pero tendrán su conocimiento teórico, práctico, en la actividad que estaban encomendados, pero no como microempresarios. Pero en esto también hay que tomar en consideración de que ellos no están formados ni tampoco tienen a ciencia cierta un conocimiento ampliado en lo que va a ser la emigración. Y con esto sabemos a ciencia cierta que lo que se está haciendo es contraviniendo la misma Constitución y la misma ley que dice que se garantizará el empleo digno dentro de nuestro país. ¿Cómo viene el año 2012 en el tema económico para los trabajadores y los ecuatorianos? Estamos bastante preocupados en vista de que vemos a ciencia cierta que los salarios no están acordes a la inflación, no están acordes a la realidad. Eso tendría que tomarse en consideración. Y lo que yo propondría, de que en vez de que se siga haciendo este proceso, invirtiendo en la compra de renuncias, mejor todos esos recursos se utilicen en la construcción de aulas, en la construcción de universidades. Vemos a ciencia cierta. Los muchachos están saliendo de bachilleres. ¿Qué oportunidad van a tener de seguir estudiando, de superarse, de progresar? Van a ser sueños truncados. Y aquí sí tendrá que en algún momento dar cuentas a la ciudadanía en general, el régimen actual. Viene un año político, los sectores sindicales son actores también de esa vida y práctica. ¿Van a buscar a quién apoyar, respaldar, han analizado o se van con un frente de izquierda? Mire, nosotros somos de izquierda, nosotros somos socialistas. Se van con Pachacuti, con el MPD. Pero de verdad. Se van con Pachacuti, con el MPD, con esas agrupaciones. Mire, nosotros estamos a ciencia cierta trabajando como frente unitario de los trabajadores. Y nosotros presentaremos nuestras propuestas como trabajadores. Nosotros en muchas de las ocasiones nos hemos reunido, hemos planteado, pero para nosotros dar aportes positivos en los cuales se podría canalizar, se podría hacer reformas a la vida actual en la que llevamos los ecuatorios y la ciudadanía en general. ¿Han dado porque han respaldado a cada uno de los gobiernos que han estado de turno? Pero por supuesto, no podemos negar eso. A ciencia cierta nosotros nos hemos equivocado también, porque no se olvide que si fuimos nosotros también gestores de apoyar al régimen actual con su propuesta de gobierno al principio, cuando se dijo que se iba a hacer muchas cosas en favor de la ciudadanía y los ecuatorianos. No podemos negarlo. Pero luego de esto, no se llevó el proceso, no se han llevado a cabo los ofrecimientos, entonces no podemos seguir apoyándolo. Tenemos que hacer nuestras observaciones a ciencia cierta, capaz que se puedan rectificar a tiempo. En resumen, el incremento por parte del gobierno y de los empresarios, ¿qué? ¿Ya hubieron algún acuerdo? ¿Lo mencionó usted? Mire, han conversado los señores empresarios, los señores del gobierno, y han planteado un 5% de incremento. ¿Que equivale a 15 dólares? A 15 dólares, que llegaría en el peor de los casos, como le manifiesto, a 290 dólares. ¿Ustedes proponen? Nosotros proponemos que se respete lo que la Constitución de la República dice, que el salario será el que cubra el costo de la canasta básica familiar. ¿Y de los servidores públicos, qué proponen ustedes? Que a los compañeros se les reintegre los que quieran regresar, y que se respete la fuente de trabajo y la estabilidad laboral, como lo dice la misma Constitución de la República del Ecuador. No lo decimos nosotros. Y el 2012, un año difícil, como han anunciado algunos sectores de izquierda, de oposición al gobierno, de un paquetazo. Sabemos la ciencia cierta y esperemos lo que nos viene. Muy bien, quiero agradecer en esta mañana la presencia de Pablo Serrano, presidente de la CEOL, de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sociales Libras. Ha estado junto a nosotros, hemos topado dos temas importantes. El incremento que cada año se disputa en el mes de diciembre del salario, justamente al término de empresarios, trabajadores del gobierno. Lo ha mencionado y lo ha dicho, ¿cuál es la propuesta de ellos? ¿Y cuál ha planteado el gobierno? ¿Y qué pasa también con los trabajadores que han sido despedidos?